La campaña que lanzó ayer el gobierno Puerto Rico, la isla estrella, ha merecido reacciones a favor y en contra. El propósito es exaltar la virtud de nuestro capital humano o talento, así como impulsar la inversión en la isla. Mickey Espada, quien fue la subdirector de la compañía de turismo, advierte que en los últimos 15 años el gobierno ha invertido sobre 700 millones de dólares en campaña publicitaria que no han tenido impacto positivo alguno. Por eso, tierra que habito, te traigo en este cantar un compromiso de hijo, un juramento cabal. Que sirva siempre mi canto para unir, no separar, con mi voz llamando a siembra y con mis brazos sembrar. Esta es parte de la campaña Puerto Rico, la isla estrella, cuya primera estrategia busca un impacto local con el propósito de que los puertorriqueños se motiven y se conviertan en embajadores de las virtudes que ofrece el país. El objetivo es atraer inversión a la isla o motivar a crear nuevas empresas. Para Mickey Espada, consultor de turismo y hospitalidad, la campaña tiene visualmente un solo elemento. Que Puerto Rico cuenta con el mayor talento por milla cuadrada, pero olvida otras estrategias que no pueden ser observadas en la campaña. Cada año, los mejores programas de residencias médicas reciben nuestros estudiantes. Las principales farmacéuticas están aquí ubicadas en Puerto Rico. Y las grandes cadenas hoteleras están aquí en Puerto Rico también. Todos esos elementos serán planteados en visuales adicionales. Sin embargo, el gobernador lo dijo y lo enfatizó en la conferencia de prensa. Sí, porque yo estoy bajo la impresión y no tengo información directa del secretario. Sin embargo, mi impresión es que comenzaron con una primera fase a nivel local en Puerto Rico de poder estimular y explicar lo que representa la estrella a través de este anuncio. Porque te adelanto, hace muchos años atrás, el concepto de estrella fue una de las campañas principales que tuvo la compañía de turismo. Recuerdo yo, The Shining Star of the Caribbean. Fue una de las campañas más exitosas. Por lo tanto, el concepto de la estrella no es uno novedoso. Para Espada, quien trabajó bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Vila, en la Comisión para la Creación de una Marca de País y la que no tuvo éxito a alguno, primero se debería lograr la creación e identificación de esa marca y luego esta campaña que busca impulsar la economía local. Que las campañas publicitarias no es una marca, no es un branding permanente. Son dos cosas distintas. Obviamente la metodología para poder desarrollar una marca es una donde los sectores sociales de todo Puerto Rico participan y básicamente se convierte en una campaña sombrilla que atiende distintas campañas. Usted trabajó con Aníbal Acevedo Vila y trabajó en el comité que buscaba una marca del país. Todo parece indicar que eso fracasó. ¿Por qué fracasó y por qué no debería fracasar aún? Primero, el proyecto de marca en estos momentos se convirtió en ley recientemente, a iniciativa del representante, presidente de la Cámara, Perellón. Y cuando se trató en aquel momento de desarrollar la marca, entramos a un año eleccionario. Todos conocen, cuando entra el elemento político en este tipo de asuntos, casi siempre se abortan las cosas importantes para el país.